Dios te hizo para que tengas una vida, una vida de abundancia y el éxito para nosotros no es el éxito que el sistema te da, sino que es vivir el propósito de Dios en tu vida. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.